¿Qué es la economía social y solidaria? De esta salimos todos juntos, entonces en ese marco entendemos que es una instancia importante a constituir por parte del Estado municipal, ese tipo de espacios y la verdad que estuvo muy bien porque también contamos con el apoyo del Instituto Nacional del INAES y de la Dirección Provincial, de la DIPAC. Entonces, Estado Nacional, Provincial y Municipal se juntan como para empezar a promover ese espacio de encuentro de la economía social, de las cooperativas, de las mutuales, y a las cuales el INAES propone, invita, y nosotros la haremos extensivo en toda Lujana, todas aquellas asociaciones, organizaciones sociales, movimientos que a nivel local están trabajando en aras de una economía de esas características y que perfectamente nos van a permitir potenciar esas sinergias que existen en el sector alimenticio, en el sector de la construcción, también en el sector del reciclado. Si logramos que se junten y que trabajen colectivamente, seguramente fortalecerán al sector en su conjunto y en esa línea seguro eso va a redundar en la mejora de la calidad y el buen vivir de todos los lujanenses y las lujanenses. Estuvieron las cooperativas más tradicionales de Luján, como la cooperativa eléctrica, Covilucco, Teflán, también estuvieron, bueno, como te decía anteriormente, las cooperativas de medios, estuvieron algunas cooperativas más nuevas vinculadas a la construcción, como la 10 de agosto, Vencedores Vencidos, estuvo también Acaso, estuvo Usina Eco, estuvo Sumando Voluntades, y algunas cooperativas que están en proceso de formación, como NERCOP, son algunos grupos que están empezando a trabajar justamente en la consolidación de grupos de personas, de trabajadores, que por su actividad encuentran en el formato de cooperativa el mecanismo más ajustado a lo que quieren hacer. Así que en ese sentido fue un encuentro muy productivo, espero no estar olvidándome de nadie, y de aquel que me haya olvidado no es, pido disculpas y no es por una cuestión de relevancia, sino que me parece que la presencia de todos es fundamental en estos momentos. Encuentra una problemática que es estructural y no solamente en Luján, que tiene que ver con un debate histórico respecto a la conformación de las cooperativas, y algo que se generó ahí en torno del ATP, de la asistencia al trabajo y la producción, que era para los empleados, y bueno, como las cooperativas no tienen empleados y no tienen socios, eso generó toda una situación de complejidad para aquellas cooperativas que realizan actividades que no son esenciales o que por sus características no pudieron seguir en el marco de la cuarentena. Entonces, en ese sentido, el Ministerio de Trabajo abrió una línea de asistencia a las cooperativas en el marco de las líneas de asistencia al trabajo autogestionado, que atendió no solamente a fábricas recuperadas, como el caso de Sumantex, que también estuvo, sino también a otras cooperativas, como la cooperativa metalúrgica y demás, que son cooperativas que por el tipo de actividad no pudieron seguir trabajando y que no estaban pudiendo acceder a los beneficios que daba el Estado a través del programa ATP. Entonces, esa complementación con sus dificultades se ha ido implementando y ha ido llegando a las distintas cooperativas y bueno, estamos trabajando para que eso se concrete y se consolide y que sobre todo, lo más importante, que los trabajadores no tengan mayores penurias de las que nos están poniendo esta pandemia.